Brigitte se disculpa con Gala por no defenderla de Adrián Marcelo. Adrián Marcelo fue eliminado de la casa luego de protagonizar un fuerte enfrentamiento con la actriz Gala Montes. Este atercado estalló cuando Gala alzó la voz contra los ataques del influencer, generando una gran ola de apoyo hacia ella en las redes sociales. Sin embargo, no todos los compañeros de la casa respaldaron a Gala de inmediato, entre ellos Brigitte Pozo, quien posteriormente se disculpó públicamente, argumentando que quedó en shock y no pudo intervenir en el momento. Durante la crisis que enfrentó Gala Montes, Brigitte Pozo fue señalada por muchos internautas de intentar silenciarla, lo que desató una avalancha de comentarios en su contra. La reacción del público fue inmediata y contundente. Brigitte perdió más de 100.000 seguidores en cuestiones de horas y recibió un llamado generalizado para que dejaran de votar por ella en el reality. Ante la presión, Pozo no dudó en externar su apoyo a Gala y se disculpó por su falta de reacción en el momento crucial. En un mensaje emotivo, Brigitte Pozo se disculpó con Gala Montes diciendo Sus palabras reflejan su intención de enmendar el error y aprender de la situación, reconociendo la valentía y el ejemplo de Gala. En medio de esta controversia, otros participantes como Karime Pinter y Mario Besares se destacaron por su apoyo constante a Gala Montes durante la intensa discusión con Adrián Marcelo. Sin embargo, Gala no dudó en expresar que no se sintió completamente respaldada por el equipo, dejando claro su descontento con la falta de solidaridad de algunos de sus compañeros. Con todo lo sucedido, sí me sorprendió que todo el mundo se quedara callado y también la vez que pasó este acontecimiento con Arac. Para mi punto de vista, que puede ser erróneo, yo siempre he defendido a mi equipo. Es un reflejo al final de la sociedad, que pasen estas cosas y que no digamos nada, pues no me parece que sea lo correcto. Comentó Gala Montes. ¿Y tú qué opinas? Te leemos en los comentarios y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como arrobaexagdl, así como descargar y registrarte en la app para tener premios exclusivos. Y en todas partes, ponte EXA. ¡Gala Montes. ¡Gala Montes. ¡Gala Montes. ¡Gala Montes. ¡Gala Montes. ¡Gala Montes. Gracias.